de Soacha. City Noticias se desplazó hasta el barrio por venir en la localidad de Bosa porque los residentes de este sector denuncian que las calles están tan deterioradas que se han formado piscinas por las lluvias que han caído estos días. ¿Cómo le fue la visita, Nicole? Sandra, buenos días. Pues pudimos evidenciar huecos de entre 10 hasta 20 metros de largo y de por lo menos 30 centímetros de profundidad. Desesperados le piden a las autoridades que no solo se apiaden de ellos, sino de los vehículos que transitan por allí. Un espejo gigante de aguas, lo que se puede divisar en la carrera 94A con calle 56F Sur. Los residentes del barrio por venir en Bosa aseguran que esta piscina sobra del mal estado de las vías. Ya el agua me está llegando a la rodilla en este hueco. Próximamente nos va a llegar al cuello. El hueco que está aquí les voy a mostrar. Estoy entrando con cuidadito porque realmente es exageradamente grande el hueco que supera los 30 centímetros como se pueden dar cuenta. Tenemos un colador completo, no tenemos calles, solo huecos. Este cráter que mide más de 20 metros de largo y por lo menos 6 de ancho es considerado como una trampa mortal por los conductores que sí o sí tienen que pasar diariamente por aquí. Pasar por esta calle a mí me costó más de 4 millones de pesos. Esta es la factura de solo la reparación de la caja, que fueron 3 millones 200. Nos tiene aburridos porque se nos va mucho arreglando muelles, suspensión, amortiguadores. Entonces no se preocupan por arreglar las calles del sur. Nos toca subirnos a los lavanderes porque ya nos hemos caído ahí. La comunidad espera que el clima, pero también las autoridades, empiecen a obrar a su favor. ¡No más piscinas! ¡No más piscinas!